Tiene Pato Ruiz de pega de zurda, golazo, goooooool de RCH, 3 a 0, que gran gol de Pato Ruiz, por favor, fue un pase a la red, mire como la ubica, abre el pie y mire donde la pone. Bueno y ese gol creo que era para un festejo un poco más de fusivo.